La creación del universo La creación del universo Luego nací y he luchado contra todos los males de este mundo Pero un día le pregunté Señor, ¿cuál será mi nombre? Y él me dijo De hoy de la noche Serás Ay, chalo Y tú seré tú Hi-Hom 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 Yo canto, yo danzo, si el espíritu de Dios se mueve en mí, si se mueve en mí, si se mueve en mí, el espíritu de Dios se mueve en mí. Suéltate, abúchate, abúchate, que toque el lúdate. Suéltate, abúchate, abúchate, que toque el lúdate. Seguimos pasando, nos vamos sanando. Si tú quieres que te toque, si tú quieres que te toque, si tú quieres que te toque, entonces suéltate. Si el espíritu de Dios se mueve en mí, si se mueve en mí, si se mueve en mí. Si el espíritu de Dios se sube en mí, se sube en mí, se activa en mí. Yo canto, yo danzo, doy palmitazo y descanso. Hay violencia pero busco el mazo, soy un siervo adulto pero un siervo mazo. Tu siervo va, tengo mucha guerra pero vivo en paz. Alza tu bandera arriba, arriba, pa' que lo viva, pa' que reciba tu pa'o. El impacto, pa' que toques un manto, con las manos, con las botas, con los pies, se te toca donde quiera, la ven al santo. Abúchate, abúchate, que toque el lúdate. Abúchate, abúchate, que toque el lúdate. Abúchate, abúchate, abúchate. Se vuelvo pasando, tocando, saldando. Si tú quieres que te toque, si tú quieres que te toque, si tú quieres que te toque, entonces suéltate. No soy de aquí pero no estoy allá, hablo en una ronda preventiva ya. Comienza la puerta regresiva, la hora decisiva Y el tiempo que te actives ya Lo vi lo indepreciable Un toque de mi Dios, lo es honorable Me guié la tormenta, pobre, estable Y abaste que el corte es como sable Pero llamo, las cosas que no son como si fuese el proclamo Salvación por mi bandera Que suba, que arrope toda mi isla entera Que llega el capitolio, que se mete en la cadera Abúsate, abúsate Esto te luce, te Abúsate, abúsate Esto te luce, te Es que yo siempre he dicho que es tiempo de lucirnos Porque somos celestiales No somos de este mundo Escobar Tordain Music Chris Ayala Viene y suéltate Yo como Come on now Slow Fire Music Soprano Tu siervo records Come on Suéltate 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 Aquí solo existen los heroes Tu siervo fa Y gritarle, corre, dile, pongo allá, dale, dile Háblale, dile, que se unan, no le dile, 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 que le va en medio para estar gozoso Con él, dile, dale,ần, dile, díde, dile, dale, dale, dile, dile, dale, dile, dile, dale, dile que le va en medio para probarse Vamos a darle Dile, córrete a la chiquiriquisile, uh. Dile que está bueno pa' cantarte. Dile que está bueno pa' adorarte. Vamos a darle. Dile, córrete a la chiquiriquisile, uh. Dile que está bueno pa' cantarte. Dile que está bueno pa' adorarte. Vamos a darle. Dipinote y divaziota. Dipiote,CA di Dile, que estés allá a la de Boric que come cine de Galilea. Dile, esto es pa' que rinquen, eso es pa' que crea. Dile, el vapor de la olla es pa' quien la menea. Dile, verá que sientas como arroya, como el beat marronea. Como la tuya que te cañonea, llegué con la palma y pandera de huelea. Por la chupa, struggled y casaba que calme, esto es pa' que sopa, Dile, córreta a la chiquirilu cileo, le que estas bueno pa' atacarle, y le que estas bueno pa' dorarle, vamos a darle! Dile, córreta a la chiquirilu cileo, dile que esta bueno pa' atacarle, Dile que está bueno pa' adorarle, vamos a darle Con calma, sin verse, las cadenas van a romperse Los demonios van a torcerse y las orejas van a morderse Con calma, sin verse, pero activa esta es la hora de crecerse De perderse en la peña, envolverse, de encontrarse, no perderse Vivo que ya, voy a andar pendiente a la nébula Si el enemigo es de rébula, me rompo la mandíbula Soy un héroe, no muero en la película 777, agente allá de la compartícula Pa' reventar el alma, escucho siete en mi partícula Se trae como a Tícola y guía la boca de Rícola Pa' el tíguero y por el tren como a Tícola Pa' de ruas de chilo, cabelícola Dile que está bueno pa' la paula Dile que está bueno pa' llorarte Pa' matarle Dile que está bueno pa' llorarte Dile que está bueno pa' llorarte Pa' matarle Quiere, escobar, tu siervo records Terny music Vente y dile, es portable Vente y dile, vente y dile Vente y dile, corre y dile Que aquí están los mejores Número 1 Jesus Número 1 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 Número 1